Miguel Ángel, al confesionario. Buenas noches, jefa. ¿De qué van a hablar este lunes y tus razones? Vamos a hablar de la casa de los famosos y las razones es porque los labios, la boca de Ricardo Peralta me tiene muy harto. Yo no lo conocía, me cae bien. Yo lo veo y siento que no lo soporto. Que deje de mover las trompas. Quiero desmenuzar la pelea que tuvo Adrián Marcelo y Gala. Creo que sí va a definir el rumbo. Es el de la psicología y ese rollo, ¿ah? Sí, sí. Estuvo muy fuerte, fuerte. Y porque no soporto a Mariana. Pues me cae gorda, ¿por qué? No, pero pobre muchacha, digo, no, no, es picuda. Ah, ¿sí? Y lo ves bien, o sea, dice las cosas para cagar el frito. Parca, al confesionario. Buenas noches, jefa. Parca, ¿con quién de los habitantes de mi casa te gustaría salir? Mira, jefa, Brigitte está muy chica. La verdad. Sí, eso hay videos. ¿Cómo? Íntimos. ¿A poco sí? ¿Que se filtraron o que ella lo sube? No, 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 se filtraron. Ah, mira. Sabine, me infecta. Gala, la neta me da miedo. Quien se mete a ese tipo de juegos, te expones a ser afectado. Y Gomita, que le robó el anillo a Cecilia Galeano. Tienes razón, güey. ¿Pero quién le robó Gomita? No, 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 parca. O sea, lo que se decía, lo que se decía. Lo que se decía, lapicito, ¿verdad? Ah, lapicito. Ah, se echa el lapicito. Pues no, gano los 500 mil pesos. Nos vemos el lunes. Bienvenidos a un episodio más de Para Que La Gente Opine. Y hoy vamos a descocernos la boca opinando de alguien que nadie nos dijo que opináramos. Pero que queremos opinar porque todo el país está inmiscuido, sumergido, adentrado. En este reality de La Casa de los Famosos México 2. Bueno, el origen de esto es Big Brother, ¿verdad? Sí, de hecho son los mismos productores. O sea, la idea original de La Casa de los Famosos es Big Brother. Ok. Nada más hicieron modificaciones. Recuerda que existió Big Brother VIP. Sí. Pero obviamente era un formato un poquito más sano. Más sano. Porque la vida cambió las generaciones y ahora, por ejemplo, existen los posicionamientos. Posicionamientos. Que se dicen cara a cara porque debes de salir, etcétera, etcétera. Que antes no existía eso. Ok. El líder de la semana. A lo mejor es un poquito más agresivo que lo que fue Big Brother. Es lo que estoy diciendo para acá. Sí. Que tuvieron que hacer cosas más agresivas para conquistar a las nuevas generaciones. A mí se me parece que se ha vuelto un poco más agresivo. Oigan, vamos a hablar de todo lo que está pasando dentro de la casa. Que ha sido muy interesante. Y te voy a decir una cosa. Como experimentos sociales, muy bueno. Sí. La neta. De entrada, quiero aventar la primera opinión. Sí. La Casa de los Famosos México, versión 1, la primera generación, la primera casa. Definitivamente creo que reunió todos los ingredientes correctos para que tuviera muchísimo entretenimiento y comedia. Porque creo que es lo que nos falta como sociedad y nos falta como país. Ajá. Tienes un chorro de estrés en el jale, estrés en la casa, estrés por acá. Cuando quieres ver la televisión, quieres relajarte. Así es. Entonces la primera generación creo que tenía perfecta la comedia, la distracción. Sí había polémica, sí había bullying, pero era mucho más pensante, mucho más blanco ese bullying. O sea, le decían el albacete a Jorge, que siempre ganaba todos los lideratos. Ajá. O sea, desde ahí dices, hasta cierto, pondría una madreada boba. Sí, pero yo lo he visto demasiado agresivo. He visto los clips que sacan o los resúmenes. Y incluso utilizan palabras... La de la OV. Y muy... Gomita no se saca la OV de la boca. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Lo usa mucho. ¿Qué me dices, por ejemplo, del regio montano Adrián Marcelo? Que también desde que entró ha causado polémica. Mira, Monterrey, creo que desde que entró Adrián y Mario, desde ahí, la sociedad, los regios, teníamos como el corazón dividido, ¿no? Sí. Porque por naturaleza vas a apoyar a tu gente. Ajá. Entonces, la mayoría de los regios montanos decían, voy con Adrián o voy con Mario. Claro, Adrián ahorita le va súper bien en redes, está súper bien posicionado, hace muy buena chamba, entonces tiene una comunidad muy grande conquistada. Mario, solamente haciendo televisión, era otro... Nicho. Otro nicho, ¿no? Ajá. Pero conforme se desarrolló el juego, han ahí parejeado. De hecho, siento que sí el enfrentamiento que tuvo Adrián Marcelo y Gala, ajá, creo que sí va a definir el rumbo. Es el de la psicología y ese rollo. Sí, sí, sí. Estuvo muy fuerte. A mí se me hizo incluso hasta pasado de tono. Sí. Sin embargo, digo, y viendo que Adrián Marcelo es psicólogo, ¿no? Sí, es psicólogo. Y su humor es negro. Y toda la gente que sigue el contenido de Adrián es porque le gusta ese humor. Pero no todo el mundo lo entiende. No, a ver, sí, no todo el mundo lo entiende, pero siento que una cosa es el humor negro y la otra es la agresividad. Bueno, o sea, humor negro es decir una madreada que te pasaste de lanza, pero decirle eres una cachonda y decirle ve a atender. O sea, creo que sí se brincó un poquito las trancas. Es normal, están encerrados, su única vida es eso. Ahora, también es una persona que ha vivido de la polémica. Sí. O sea, le sabe muy bien a ese tema y sabe cómo llamar la atención. Sí. Porque es un tipo muy inteligente. Es muy inteligente, sí. La polémica vende, sí. En Monterrey, mucho más. O sea, eso no está en juego. Ni en duda. Pero creo yo que cuando vas topando tus fortalezas, por naturaleza las brincas. Ok. Y yo creo que sí se dio cuenta que las brincó porque al día siguiente aparece haciendo una disculpa. Sí. No sé si la producción lo obligó o le nació, pero sí creo que Adrián tiene muchísimo más para dar y para hacer sin caer en ese recurso. Y lo que estaba viendo por acá, de hecho me atreví a tomar un screenshot. Ajá. Porque la Secretaría de las Mujeres de la CDMX exige la expulsión de Adrián por violencia de género. O sea, ya hay un... Yo difiero mucho de esas cosas porque quien se mete a ese tipo de juegos, también, pues te expones a ser afectado o afectar. A ver, no, 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 no. O sea, no puedes argumentar que si una mujer entra va a permitir que la violenten. O un hombre. O un hombre. No. ¿No? No, hay reglas en el juego. Hay códigos, hay contratos firmados donde no puedes rebasar eso. Pues ya lo hubieran sacado, ¿no? A ver, si como televisora te da rating, tú sabes que la vas a dejar. Exacto, tienen razón, sí. Pero, ya que la Secretaría de las Mujeres... Tecatón. Ay, me arrojé. Me va a proponer una disculpa. Ya que la Secretaría de las Mujeres se meta ahí, puede ser que la televisora no lo saque porque no le conviene, porque está dando contenido, pero sí le va a decir, hey, bájale cinco, seis, siete, ocho rayitas. Si hay manera de que le digan, o sea, si hay comunicación de la producción con ellos... Sí, los meten al funcionario. O sea, los meten al confesionario. Esas cosas no se transmiten en el 24-7. Ok. Porque hablan con ellos, les piden... O sea, se supone que no les dan información del exterior. Ok. Pero sí los pueden como guiar. Ya, muy bien. Ahora, quiero aclarar algo. El trabajo de Marcelo no tiene nada que ver con lo que está haciendo en la casa. O sea, que los fans de Adrián o los seguidores de Adrián no confundan lo que hizo ahí con su chamba de acuerdo. No, no, definitivamente que no. Es como si te dices, oye, este arquitecto es buenísimo y lo voy a contratar porque me gusta su trabajo. Quiero que este arquitecto haga mi casa. Pero resulta que en su bola social, o sea, es buleador, pues no por eso te va a dejar de gustar. Claro. Su trabajo arquitecto. Su trabajo de arquitecto, ¿no? Totalmente. Sí, y lo dijimos ahorita al principio, es un tipo muy astuto, muy inteligente, tiene mucho conocimiento. Yo lo he visto en entrevistas o en pláticas, en redes sociales, y es un pelado que te habla de todo, güey. Sí, es muy culto. Muy culto, Adrián. Yo creo que quiso jugar con el cerebro de gala, al final de cuentas es psicólogo, sabe manejar muy bien las masas, pero no se esperaba que gala, no, y que gala es de las mujeres que te dan guerra. O sea, las artimañas o las formas que ha usado Adrián es como para persuadir, convencer, manipular, que un líder regularmente lo hace. Sí, sí, sí. Pero las formas han sido un poquito... Agresivas. Agresivas o incluso no inteligentes. Si es muy inteligente Adrián, sí. A lo mejor en esta ocasión no lo fue. O quiso llamar la atención también. Independientemente del riesgo que pueda ocurrir de que lo expulsen o que lo callen. Sí, sí, sí puede ser que haya querido llamar la atención, pero yo creo que los códigos de un caballero y los códigos humanos no te van a permitir decirle a una chavita 10, 12, 13, 14 años más joven que tú decirle cachonda. Sí, de acuerdo. O decirle... O sea, no te puedes poner con una chavita de 23 años. Totalmente de acuerdo, sí, claro. Tenemos mamás o tenemos hermanas o tenemos hijas y si nos ponemos del otro lado, ni de pedísimo se va a permitir que le hablen así a tu mamá, a tu hermana, a tu hija. De acuerdo. Totalmente. O sea, no hay manera. Nadie se ha metido a defender ese caso de la gente que está adentro. Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, ya estaban divididos, pero ahí como que se hizo más la problemática o la división. Pero nadie se atrevió como en ese momento a decirle, oye, te pasaste. No, ok. Porque los equipos están divididos y cada quien quería. Desde que empezó, yo me aventé el arranque de este reality y Mario y Adrián Marcelo, pues, unidos. Sí. ¿Siguen igual? Están en dos equipos, están en dos cuartos. Adrián está en tierra, Mario está en mar. Ajá. Tengo entendido que hay un código que se quieren respetar ellos y no nominarse. Ellos como Reggio Montano. Sí, como Reggio. Como amigos. Ajá. Sí. Mario tiene mucho aprecio a Adrián y viceversa. Pero llega un momento en el que van a tener que atacarse. Sí, 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 sí. Y veía yo una entrevista que le hicieron a un exintegrante de esa casa que decía, al final estás solo en el juego. Estás acompañado, pero sentimentalmente, moralmente, estás solo. Porque tú sabes que en algún determinado momento el mejor amigo, la mejor amiga dentro de la casa, vas a tener que atacarlo o atacarla. Sí, efectivamente. Pero lo sabroso de este reality es que nos dejaron con el pasado, que eran dos equipos y la lealtad jugó un papel muy importante porque Poncho y Sergio supieron llevar al equipo, en ese caso, del infierno. Bueno, que en este caso puede ser, ¿quién sería Poncho y Sergio en este reality? Creo que Sergio es Arat y Poncho es, digo, no quiere decir que estén así, pero si lo vemos como espectadores, pues Poncho es Adrián. Marcelo. Adrián, pero están en equipos diferentes en esta ocasión. Ok. Entonces siento que la experiencia de Arat, porque Arat ya estuvo en un Big Brother, si hubiera quedado junto con Adrián, hubiera sido una clave perfecta. La experiencia con la irreverencia. Pero aquí es Adrián como irreverente y todo el cuarto está así y la experiencia de Arat la está conjugando con Karime, que estuvo en Acapulco Short. Ya. Y varias veces, ¿verdad? Creo que siete veces. Órale. Ok. Yo a mí, la verdad, no me gustó que expulsaran a Chanique. Híjole, Chanique. La neta, creo que le daba el sabor al caldo. Incluso lo dijo este borrego en la transmisión, dijo, le quitaron el sabor. El día que salió Chanique expulsada, se acabó el entretenimiento rico en comedia. Porque le sacaba risas. Y no nada más en comedia, soltó cosas del espectáculo. Sí, se aventó. Entonces, se aventó varias, incluso contra Marco Antonio, ¿no, Regil? Creo que fue contra... Contra Marco Antonio, Luis Miguel. Sí. Mario. A ver, tiene toda la información. Y cosas que a lo mejor por ética no lo dirías. Pero en una casa ya encerrado, hablando y hablando y hablando y hablando, pues empiezan a sacar sopa y hablan. Yo siento que Chanique supo perfectamente cómo iba a jugar. Para mí, si fue un error que saliera, el problema es que se dejó manipular por el equipo tierra y ahí la regó. Ok. Pero sí, el día que acabó Chanique, el día que salió, perdón, se acabó las risas. Y yo creo que no le tuvieron la empatía o no tuvieron ese cuidado de decir, oye, es una señora de 65 años y se está enfrentando... A puro huerco. ...de veintitantos, treinta y tantos, con millones de seguidores. Ella está hecha con la vieja escuela. De acuerdo. Ahora, sácame de una duda. Creo yo que esta casa de los famosos no ha hecho tanto ruido como hizo la primera. Ya está empezando a ser, pero sí es diferente. Sí es diferente. Y además que... ¿Cuánto tiene ya? ¿Tres semanas? Tres semanas. Espérame, déjame terminar lo de Chanique. Ajá. Porque... Sí, señor. Una disculpa, ¿no? Por regresarme. Pero es que siento que Chanique debió haber seguido porque ella estaba haciendo televisión. Todo el tiempo supo que estaba haciendo televisión. Tanto así que con la salida de ella se hizo el desmadre en la casa. En el último enlace, cuando salen expulsados, Galilea hace un enlace a la casa y les da un minuto para despedirse. Y ella dice, avienta las bombas. Pues para que sepan que van por ti, por ti y no sé qué. Bueno, ahí sí se la bañó con Mario. Ahí sí, la quiero mucho a Chanique y me encanta, pero no justifico que a Mario le haya dicho... ¿Qué? Al final le dice, Mario, te odio. Y luego regresa en el estudio y dice, pues, viendo cómo es Mario, se me hace que él sí puso a Paco. No, ¿a poco dijo eso? Ya pido disculpas. Ah, sí, sí. Porque ya la enteraron que quien la estaba manipulando era Adrián, que Mario nunca la atacó. De hecho, Brenda Besares, pues al parecer le iba a poner demanda o algo así. Neta. Fíjate, fíjate, fíjate. Oye, traes todo el chisme como que te metiste a la casa y luego saliste a grabar, ¿o qué? No, además que la estoy viendo, me puse a investigar bien, porque sí está muy cañón lo que una persona puede disparar en un... A mí me llamó mucho la atención que la empresa Televisa haya tomado la decisión de meter a Mario cuando hay bronca con el hijo de Paco. Con Paul. Con Paul Stanley. Digo, es bien sabido eso. Incluso Paul en entrevistas se ha salido del set o del estudio porque va a llegar Mario. Entonces se me hace raro cuando Paul, pues es carta fuerte de la empresa, ¿no? Sí, de hecho Paul estuvo en la primera casa. Entonces se me hace raro. Y yo creo que en el caso de Paola Durante hubiera dado más de qué hablar. No la dejaron, se frenó, la frenaron mucho. Pues es que sí tuvo muchas desventajas. O sea, estuvieron anunciando participante por participante durante dos meses, yo creo, ¿no? Sí. Y ella fue la participante sorpresa. Ajá. Entonces todos los demás tuvieron dos meses para hacer ruido. Todos están activos en el medio o en las redes. Tienen un nicho conquistado. Y Paola, pues apenas acaba de regresar a los medios porque ella estaba muy contenta en una... La tuve aquí, en Pragmático. Ajá. Y me platicó que está viviendo en una playa. No recuerdo... ¿Dónde? Puerto Vallarta. No quiero mentir. Está viviendo en una playa muy tranquila, se alejó de los medios. Y ahora con la serie de quien lo mató, ahí acaba de regresar. Entonces no tenía un público conquistado, lamentablemente. Bueno, pues está muy interesante lo que está pasando. Ahora, estamos hablando de los principales o los que más llaman la atención. En el caso de Chanik, en el caso de Mario y el caso de Adrián Marcelo. Pero, ¿qué pasa con todos los demás? Ni creas... O sea, eso de los más fuertes es para ti, seguramente. Porque ahora lo conoces toda la vida. Deán es de aquí. ¿Y quién es más difícil? Aras de la Torre. Y Mario. Y Mario, sí. Pero... ¿A poco más fuertes que ellos? Brigitte. Ok. Es de las más votadas a favor. Ajá. De las consentidas del público, la que tiene más seguidores. Es la pelirroja, ¿verdad? Sí. Fíjate que a ella yo la conocí en una serie que se llamaba Silvana Sin... Silvana Sin Lana. Ajá. Y era una criatura. Entonces, yo no la puedo ver... ¿Sin Lana? No. Ah. Ok. ¿Qué? Yo no la puedo ver como si ella fuera una señorita. O ya es, güey. Sí, ha hecho videos. ¿Cómo? Fíjate, fíjate. Pobrecita, sí. De íntimos. ¿A poco sí? Sí. ¿Que se filtraron o que ella lo sube? No, no, no. Se filtraron. Ah, mira. De hecho, platicó que para ella ha sido muy fuerte y... Claro. Fue a la delegación o sea... Y no lo traes de casualidad para que... No, no, no. Como hombres debemos de tener la responsabilidad de no promover esos videos. No, no. Verlos, pues si te los pones, hay que verlos. Es cultura general. Pero no promoverlos. Exacto. Y bueno, hay otro también. Espérame, es que Brigitte... Ah, Brigitte. Todo el mundo pensaba que como ser la más chiquita, la boba, la más niña, la... 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 La ninguneaban. Y su melena resultó ser más fuerte que un león. Así va la canción. No, sí, la ninguneaban muchísimo y a la primera salió nominada y pensó que iba a salir. La segunda nominada y pensaron que iba a salir y nada. Tiene, creo que 25 millones de seguidores. Déjame te lo... A la madre. En Instagram tiene más de 4 millones. Y luego en... En... TikTok tiene, ya lo verás... 27 millones de seguidores. ¡Guau! Es una cantidad impresionante. Entonces, muchos no lo creían. Decían, ¿cómo? ¿Cómo que tiene tantos seguidores? Está muy fuerte. Pero ya había llegado con los seguidores al reality, ¿sí va? Sí, digo, ahorita ha aumentado mucho de seguidores. Claro. Pero ya venía muy fuerte en redes. Y luego Karime, la que estuvo en Acapulco Short. Ajá. Que la neta lo tengo que aceptar. Yo la primera vez que la vi me cayó como patada en los... ¡Gumaros! Ahí mero. Y dije, qué pesada la muchacha esta. Y yo dije, ah, va a ser la primera en salir. Y no me cayó bien los primeros días. Y luego empecé a entenderla, a leerla. Y la chava es muy buena. Es estratega, inteligente, escucha. Es que no juzgue ese libro por su portada. Sí, no podemos juzgar a alguien por su portada. Pero no, está muy sorprendente porque ella se ha liado muy bien con Mario Bessares. Ok. Con Arat, con Bridget. Arat. Arat. Y con Gala. Ok. Porque la vergala. Oye, bueno. Y luego, ¿hay un animador infantil, va? Sí, ¿no? Se me figura mucho que es animador infantil de... No. No, no es animador infantil. Es Ricardo Peralta. ¿Él qué? Yo no lo conocía. Y me arrepiento de haberlo conocido. ¿Por qué? Oigan, es bien raro. Parca, tú me conoces de 13 años. Rojas de 20 y tantos años. Yo jamás... Roberto de un año, pero ya me medio conoce. Yo jamás ando juzgando a la gente. A ver, yo nunca... No, vince para atrás, nomás. Parca, es la primera vez que hacemos un contenido así. Nunca juzgamos a la gente. Nunca lo hemos grabado. Nada. Ah, cómo eres bueno para tirarle a la gente. Ah, bueno. A lo mejor, pues, si me cae alguien mal, lo platico aquí en corto. Pero hacerlo público, y más porque nos dedicamos a esto. No puede decir, ay, me cae mal ese vato, porque no sabe lo que es en la tele. Pero con él... A ver, ¿qué onda con él? Me cae bien, pues. Yo lo veo y siento que... No lo soporto. A ver, ¿él de dónde es? No, no sé, Parca, de dónde sea. No, no, no. A ver, vamos a buscar de dónde es. Porque es... Si es animador, tiene toda la cinta y tiene... A mí se me hace que lo es. ¡Arriba las palmas, ánimo! Ánimo. A ver, Ricardo Peralta. Ricardo Peralta. Sé que es influencer, pero no sé de dónde es. A ver, aquí debe de ser. No, no hay biografía. No. A ver, Ricardo Peralta, biografía. Ándale. Aquí está. Esa... Actor, comediante, influencer. De los hijos. Que actúe bien, hombre, y que deje de mover las trompas. Parece como un chivo, ¿verdad? Esta es la Ciudad de México. Ok. Sí. Y, oiga, tiene muchos fans. A ver, si no nos tupen, pero ni modo, pues... Es más, hasta sus propios amigos han dicho que ha rebasado la línea y que lo mejor sería que se saliera. ¿Qué es lo peor que ha hecho él ahí? O sea, ¿en qué la regó? Estar. Aparte de estar. No, lo que pasa es que obviamente tiene un público súper arraigado, entonces entró con demasiada seguridad. Ok. O sea, entró confiado. Acaba de ganar Masterchef, entonces pues dijo, ah, me la pelan aquí, me la van a pelar acá. Ok. Pero ha sido demasiado soberbio en asegurar que su equipo, su fandom, pues lo va a apoyar siempre. Pero cuando acá fuera es de que ya, güey, ya, párale. Ok. No, no es nada chistoso. Bueno, para mí, quiero aclararlo y para muchos, 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 muchos. Pues lo ponen en redes, ¿no? Sí. Sí, o sea, no es una opinión única. Ok. Somos muchos. Entonces, por ejemplo, le dice a Sean, Sean es un colombiano, dice, no te preocupes, estás con los más, con los dos más poderosísimos de la casa, Gomita y yo, o sea, él. Ay, cabrón. Es que como dijo, como dijo Gomita, como dijo Gomita, me va a vomitar. Mi estómago entendió la indicación. Y entonces, pues es como, güey, si supieras que la gente afuera, no. Y luego lo que terminó de embarrarla fue que le va y le reclama a la pobre de Gala y de Brigitte. ¿Qué les dijo? Que le sacaron el colchón a Sean. Ella empezó el pedo. Él empezó el pedo. Ok. Pero se le puso muy alebre estado. Y luego, pues la gente se burla porque Sean es como el carita del programa. Que ahorita hablamos de eso porque como siento yo que la producción quería que el galán fuera, ¿cómo se llama? Agustín y resulta que se inclinaron más por Sean. Y este chavito, Ricardo, le tira la onda a Sean y se empezó a enamorar, se supone. Ajá. Pero Sean y al caso, como que le da ahí, quieren hacer el tipo Wendy y Nicola. Ok. Pero empieza a decir Ricardo, es que me vio y me da besos. Entonces la gente se burla porque saben que no. O sea, como que se alucinó, se mal viajó. Y aquí lo peor del caso es que no puede saber lo que está opinando la gente, güey, estás a ciegas. Sí, por eso creo yo que entran súper seguros del fandom que tienen afuera. Dicen, ah, eso más lo que haga. Lo que haga. Pero no. Y dicen que le han bajado los seguidores a Ricardo Peralta. Ah, ¿sí? Sí. Digo, yo lo monitoreé esta semana porque puse en mi fanpage, oiga, vamos a hablar de la casa de los famosos, cuenten acá sus chismecitos. Lo monitoreé y no ha bajado. Hay unos screenshots donde tenía un millón y luego tiene novecientos cincuenta y tantos mil. Que también pueden ser editados. Creo que es un edit. Ajá. Pero también hay otra versión que dicen que el novio o esposo de él vio que bajó y le compraron. No sé. Eso, mira, no me consta quién soy yo para hablar. Pero bueno, entonces que después de que lo destruí. No, lo hiciste garras al pobre animador infantil. A ver, yo nunca he visto su trabajo fuera. Para que tenga tanta gente es porque es buenísimo. Pero es que entonces es actor, comediante y creador de contenido. Y cocinero. ¿Por qué cocinero? Viste que tú en MasterChef. Ah, no, pero en MasterChef no tienes que ser como súper profesional, creo, ¿no? Ok, ok, ok. Mientras te gusta cocinar. Ahora, repito, yo no sé. Nunca he visto su jale afuera. Seguramente si tiene un fandom tan grande es porque su charla es buena. Es como aquí con Adrián Marcelo lo conocemos por su trabajo que es muy chido y muy padre. Pero lo que están haciendo en la casa pues no funciona. Entonces, una disculpa, no conozco el trabajo de Ricardo Peralta, pero como persona. ¿No te cae bien o hace cosas que no? Es que la gente hipócrita a mí no me pasa. Igual que la maestra Canuta. ¿Cuál maestra Canuta? Mariana Echeverría. Ah. Fíjate, yo la veía en Cebale, se llamaba, ¿verdad? Y tú ves ahí a la gente. Bueno, Mariana Echeverría es el claro ejemplo de cómo hay conductoras regias que tú las ves en la tele. Que dices, mira. Y son una mierda. Persona. Ahí le pones pipco. Dije, mierda. Oye, es el claro ejemplo. Lo que pasa es que ese tipo de realities pueden, o sea, desenmascaran a las personas realmente. Porque ahí sale tu personalidad real. Si tú eres falso o falsa en redes o en la televisión o en la radio, ahí te la pelas. Sí. Porque va a salir tu verdad. Por ejemplo, nosotros hacemos contenido aquí, somos locales, ¿verdad? Porque lo va a decir la gente. ¿Ustedes quién los conoce? ¿Quiénes son? Bueno, en mi caso, aunque sea local, aquí que me vean tres, cuatro personas, pues yo soy el mismo con un micrófono y una cámara que fuera. Posiblemente no sea tan exitoso y tan famoso como otros, pero prefiero ser real con mis principios y con mis valores y con mi personalidad. Si me ven fuera de una cámara o con una cámara, soy el mismo. Pero en el caso de Mariana, oye, cada vez que digo Mariana como que quiero vomitar. ¿Para qué se asusta? Porque dije eso. Pues me cae gorda para acá. No, pero pobre muchacha, digo, no, pobre. Es que no, es picuda. ¿Ah, sí? Y luego es bien, o sea, dice las cosas para cagar el frito. Se apoderó de la cocina porque la mendia dijo, ah, los voy a conquistar con la cocina y luego esconde la comida. ¿Cómo que la esconde? Sí, 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 sí. Y luego la pesa, es canijilla. Y ahora salió con que, dijo, no, pues si yo me voy el domingo, voy a extrañar la cocina porque la cocina fue mi terapia. Pero ojalá que quien les haga de comer les caiga mal. O sea, es canijilla la Mariana. Es mala. Y tenía, el país tenía otro concepto de ella. Según yo, sí. La belleza me caigo de risa y sabía, aliviana. Y luego se ponen unos lentes así, como si fuera... Gatúbela. No, no. Sí, o sea, la corajé no ella. Si harás una fiesta infantil en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero o febrero, aprovecha la promoción de Globo Gana. En las 10 sucursales de travesuras podrás reventar este globo y ganar premios. Por ejemplo, parca. Mira nada más, aquí tengo este. Dos regalos. Me llevaría otros dos regalos. Podrán reventar todos los globos que acumulen dependiendo con el piscito, parca. Si separas con 1,800, revientas un globo. Si separas con 2,000, revientas dos globos. Y si separas con 2,200, revientas tres globos. Y si compartes este video, tendrás derecho a reventar un globo extra. Nuestros paquetes para 80 personas a un precio bajísimo de lunes a jueves. Y por primera vez parca, en fin de semana, grandes descuentos. Y atención, porque podrás agrandar tu paquete para 100 personas por tan solo 810 pesos. Te esperamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¡Reventa nuestros globos! ¡Ganagro con graves duras! Bueno, ese es el caso de Mariana. No termino de destruirla a Mariana. Ok. Porque mete cizaña. No termino de destruirla esto, tú, güey. No, es que, de verdad, yo creo que... No creo que haya salido ayer, porque ese podcast se está grabando en viernes. Ayer domingo fue la expulsión. Y hoy el lunes. No creo que haya salido, porque según yo, como que la más... ¿Cómo se dice en español? La más débil. No, la más débil es Sabine. Por la generación. Se te hace. Pues es que la gente que conoce a Sabine... Bueno, después de lo que pasó con Chanique, sí puedo creer lo de Sabine. Sí. Yo creo que debería de salir Mariana. Ojalá que haya salido. Pero si no, lamentablemente, o sale Sean, o sale Sabine. Qué bárbaro. Porque Sabine, como quiera, pues tiene una trayectoria... Intachable. Y la neta, sí. Sí. La neta, sí. Pero bueno, sí metieron personajes muy característicos. Algunos, digo, la gran mayoría yo no los conocía. Más que a los que te menciono. Sin embargo, los vas conociendo en el reality. Y te vas dando cuenta que todos tienen su fortaleza. Pero también hay... A mí alguien, por ejemplo, que siempre se me ha hecho una persona muy inteligente y muy astuto, es Arad de la Torre. Fíjate que Arad cuando entró, yo dije, oye, otra vez Arad. Es como que ya, güey. Ya había estado, ¿ah? No, sí, ya había estado. Y no sé, sentía como que aburridón, ¿no? Y luego te das cuenta de que esa gente dura años y está vigente por algo. Claro. Es inteligente, es astuto, tiene una historia de vida. Paciente hasta cierto punto. Sí. ¿Historia de vida qué? Pues que llama la atención. Le ha contado que era alcohólico, fue a una terapia. Y la resiliencia que tiene, pues lo hace que se haya convertido en el líder. Órale. No, está muy interesante. Ahora, ¿hay favoritos para salir desde que arranca el reality? Es decir, que dices, este no va a durar, este no va a durar, este no va a durar. ¿Realmente el auditorio le atinó a los primeros que ya salieron? Eh, la primera fue Paola. Ajá. Yo creo que por la... ¿Poca difusión? Sí se veía venir. Ok. Pero Shanique, yo no creí que iba a ser la segunda. Ok. Y te comentaba, Gala, Bridget. 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 Y Karime, yo no las... A Gala y a Karime no las conocía, pero han sabido moverse y han sabido cómo ganar terreno. Ya. Ahora, el cuarto tierra tiene una realidad alterada de lo que está pasando aquí afuera. O sea, ¿ellos creen? Ellos se creen el team infierno. Ok. Y ni al caso, ni los topamos. Ok. Eso le pasa a tierra. Pero, y ellos lo han platicado y lo han presumido. Claro, claro. Es que mira, esta gomita, que pues tiene mucha conexión con la raza. Está Ricardo Peralta, que tiene un gran fandom. Adrián Marcelo, que es súper fuerte en redes. Está Agustín, que el vato este, por ser amigo de Nicola y de Wendy, dice, ah, pues todos los fans de Nicola y de Wendy, que fueron primero y segundo lugar de la primera temporada, piensa que todos los apoyan. ¿Quién más está? Cian. Cian, bueno, está ahí anda el muchacho. Se coló al cuarto tierra, la neta, se coló. Mariana Echeverría, pues que está seguida en la televisión y que tiene muchos años, se consideraba fuerte. Y Sabine. Ok. Entonces ellos creen que son la mamada y que todos lo quieren y que se creen en el team infierno. Hacen comentarios soberbios como, sí, nosotros somos los meros meros y estamos jugando súper bien y acá afuera los odian. Detestan. Ok. O sea, la gente votaría para que salieran integrantes de ese team. Estoy seguro que ayer domingo salió alguien del team infierno. Ok. No, el team tierra. Digo, perdón, del team tierra. Ahora, el cuarto infierno, el team infierno, prácticamente Poncho tiene toda la vida en esto. Le sabía a las redes, le sabía. Incluso él decía, hagan esto viral. Este es clip. Y luego la astucia de Mayer, el carisma impresionante de Wendy, la galanura de Nicola, el hijo de Niurka, por ser el hijo de Niurka, o sea, desde ahí llamaba la atención Emilio. Y me falta alguien, ¿verdad? Apio. Apio. Pues Apio, también con un fandom padre y le daba ese toque de plus valido. Sí, 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 sí. Sí le daba un cierto nivel. Claro. Entonces, ellos, lo que decían en la casa, sí coincidía con lo que estaba pasando afuera. Ok. O sea, por ejemplo, Poncho le decía, Wendy, es que tú y Nicola están haciendo un match, cabrón, síguenle por ahí, van muy bien. Y sí, sí pasaba eso afuera. Y, o sea, sí le atinaban. Y los del cuarto tierra la andan cagando y dicen, no, a huevos está jalando ibrón. ¡Qué tope! Ahora, no hay manera de que se enteren. Bueno, sí eran nominaciones. Lo que vota la gente, ellos se enteran, ¿no? Lo que pasa es que estas primeras dos expulsiones han sido del cuarto mar. Ah, ya. Porque todavía no se armaban los equipos. Ok. Ahora, han ido a, antes, llevan carritos. La productora ha dicho mil veces que no lleven carritos para que los dejen, bla, bla. Porque en los carritos les gritan cosas. Entonces, cuando van carritos les suena la música para que no escuchen. Pero yo creo que el cuarto tierra ya se hubiera dado cuenta que no son favoritos porque nadie va a ir a su apoya. Ok. Oye, digo, está muy interesante, pero también complicado. Y efectivamente nos damos cuenta quién es quién en la personalidad real. Que es lo que te decía yo al principio del programa. O sea, si es una actividad social muy importante porque te das cuenta que llega alguien con una personalidad que a lo mejor ya lo conoces o la conoces. Y ahí te das cuenta realmente quién es y cómo actúa. Graba tu propio podcast en Ingenios desde 999 pesos. Envía un WhatsApp al 811-031-2523. O contáctanos vía Instagram. Arroba Ingenios MX. Te esperamos. ¿Sabes a mí quién me da un montón de gusto que haya entrado? ¿Quién sea? Mario Besares. Ok. Siento que Mario, por supuesto que aquí en Monterrey, en Acábatelo, tuvo un exitazo. Le fue increíble. Pero siento que el país le debía la oportunidad. Se le dio la oportunidad aquí en Monterrey y traspasó fronteras porque el programa se veía en muchos estados. Pero a nivel nacional siento que le debían esa oportunidad. Dejaron de verlo. A nivel nacional, de repente, se apagó la televisión para Mario en todo el país. Nada más estaba aquí en Monterrey y el área metropolitana. A causa de una injusticia. O sea, estuvo en la cárcel, pagó de algo que no cometió. Sufrió. Sí, sí, sí. Sufrió, exacto. O sea, siento que la televisión nacional le debía esa disculpa a Mario. Porque al final de cuentas los medios son quienes difundieron información, quienes lo crucificaron, quienes lo culparon, quienes lo pusieron en el foco. Y esta creo que era su oportunidad. O es su oportunidad como decir, eh, a ver, 25 años después les digo que no fui. Hay pruebas, hay una resolución, se le dice, ¿verdad? Sí, 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 claro. Y que a pesar de la edad que tenga, no sé si tiene 60 y tantos, el señor sabe cómo hacer las cosas, sabe cómo hacer televisión, sabe, nos demuestra para acá. Cómo tú dices, oye, qué cabrón que todo lo que vivió y el vato enterito jugando. Sí, está muy cabrón. Es un juego psicológico. Y además que es una persona muy inteligente, muy astuto, muy sociable, siempre se tiende la mano. A mí me tocó trabajar con él acá en Televisa y siempre, siempre un tipazo. Qué bueno que tocas ese tema porque sí es hablar de hasta cierto punto una... O sea, le hizo justicia, le hizo justicia la televisión a Mario. Sí, esa es la frase, le hizo justicia la televisión. O sea, la televisión le debía un... La cagamos, te volvemos a poner en donde siempre debiste estar y no te debimos de haber quitado. Correcto. Es talentoso y ahora con la experiencia y la edad que tiene, te enseña a través de la pantalla un montón de cosas. De acuerdo. Y el estúpido de Ricardo Peralta, como se peleó con Sean, es que te cuento que Ricardo Peralta está enamorado de Sean. Y Sean ni lo topa. Entonces, Ricardo Peralta le hicieron una broma a Sean, le sacan el colchón. Ricardo Peralta se empieza a pelear con las niñas y luego Sean con Mario Besares. Ok. Se empiezan a pelear, Sean le dice huevón a Mario Besares y Mario se enojó y Sean le decía, pégame, pégame. Y dice Mario, papacito, ¿cómo te voy a...? Oye, papacito. Oye, papacito de mi corazón, claro que no, te voy a tocar. Entonces, se pelean Sean y Mario. Van a decir, oye, qué metiche y entrado eso de todo. Pero la gente como quiera habla. Si hablamos de algo que no sabemos, dicen, estudien antes, prepárense. Y ahora que sí me sé todos los chismes, pues van a decir que... Ahora se aguantan. Entonces, Mario, Sean se pelean y Ricardo Peralta, como está enamorado de Sean, que no lo pela, Mario Peralta dice, ya me revolví, Mario Peralta... Ricardo Peralta dice, pues, viendo a Mario así, entonces él sí lo puso, refiriéndose a Paco. Ah. Y se cae el hocico, porque al parecer Brenda Besares ya va a meter de manda. Contra Chanique. No, 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 y también contra Ricardo. Neta. Porque Ricardo Peralta hizo el comentario tres, cuatro veces de... A mí se me hace una estupidez que hagan ese tipo de comentarios. Exacto. O sea, ni tienes pruebas, ni te consta. El pendejo este, ¿cómo se llama? Peralta. ¿O teocó que todavía ni nacía cuando fue en la situación? No, ya creo que sí, ¿no? Sí, que tiene unos veinticinco años. No, yo lo veo más traqueteado. Ah, Treintón. Pues tenía cinco años, güey. Cállate los cinco y respeta... O sea, respeta jerarquías, cabrón. Exacto, pero repito, como entran con un público súper fuerte y cautivo en redes, se creen los... Sí, nada más que ahí se dan de topes los que son reyes en redes sociales. Piensan que son como los únicos y los top, pero hay otra generación de medios como Arad, Sabine, pues que, a ver, son gallos contra gallos. ¿Te recuerdo? O sea, a ver, tu fortaleza es hacer muecas. Pues sí, nada más que Arad, su fortaleza es tal. No, que tu fortaleza es hacer humor negro como Adrián Marcelo. Sí, pero no contabas con la fortaleza de Arad. O sea, todos tienen fortalezas y piensan que es solo Larry y tómala. No, 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 totalmente. Si vienes de estar en un círculo o en un huevo... Burbuja. Una burbuja y de repente te meten con muchos talentos porque por algo la producción escoge a cada uno de los integrantes. Tienen algo. Sí. Que lo vas descubriendo con el paso del tiempo. Y quienes no lo florecen, pues lo sacan. ¿Estás de acuerdo? Atención, si quieres estar presente en el taller intensivo de conducción de televisión, locución de radio o podcast, podrás hacerlo este sábado 31 de agosto aquí en Ingenios, impartido por Gilberto Martínez La Parca y su servidor Miguel Ángel Cantú. A las 11 de la mañana, el sábado 31 de agosto. Para más información, manda un WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla para que te inscribas. 80% práctico, 20% teórico y al final te llevarás tu demo profesional. Tú eliges si quieres el demo de televisión, de radio o de podcast. Inscríbete ya al curso intensivo de conducción de televisión, locución de radio y podcast. Por ejemplo, el que no florece para mí es Potro. El Potro está ahí de horno. Medio va de ahí navegando. Posiblemente lo lleve a la final su... Puede ser. No se metan pedos. Sí. No hagan nada ni para allá ni para acá. Pues sí, pero como producción y como televisora. Pues sí, genera mi hijito, pues no te tengo ahí de pinchador. Pero cuando produzcas un reality. Sí, pero ¿estás de acuerdo que... Oye, está bien que quieras llegar a la final haciéndote el... Yo no creo que lo haga de radio, sí. Pues es que ha estado en muchas temporadas de Acapulco también. Entonces ella se la sabe. Entonces posiblemente andaba ahí navegando como... ¿Y el otro? Agustín. ¿Ese qué? El vato ese... Él piensa, aunque digan que no, él piensa que es Nicola. Ok. Nicola, si lo ubicas. Sí, sí, claro. Nicola tiene como una humildad muy natural. Ok. El vato sabe que es galán, pero no lo anda pregonando. Ajá. Y de esas personas que te caen bien, que tienen la sangre ligera. Pero el Agustín tiene la sangre más pesada que un collar de papayas. Que una vaca en brazos. Tiene la sangre pesadísima la zanahoria. Así le dice la gente. Ok. Y el vato se cree galán. Ok. Y se mofa de su cuerpo y de que es galán. O sea, todo el tiempo está presumiendo. Nunca trae camisa. Güey, póntela. O sea... Y luego se quejó un día de que... ¿Me van a mandar ropa o no, boludo? Pues güey, pues no te pones, ¿para qué te mandan? Ah, no, de aquí. Es argentino. Ok. Pues sí, los argentinos dicen que tienen la famita de... Sí, sí. Dicen que saben lo todo. Echándome argentina en sí. No, no, no todos, pero sí saben lo todo. Algunos, algunos. Así como dicen que los mexicanos algunos somos... Bueno. Es una pequeña característica, ¿no? Pero bueno, como él vive, es roomie, de Wendy y de Nicola. Ajá. El vato dice a Wendy y Nicola. Sus seguidores me van a seguir y apoyar. Pero resulta que Wendy ha hecho abiertamente comentarios que no está a favor de él. Y Wendy apoya al equipo contrario. Y Nicola ya van en dos lives que dice... La está cagando mi amigo, mejor que se salga, lo mejor que puede hacer es salirse. O sea, saben que la está regando. Que es lo que decíamos, o sea, puede ayudarte o potencializar tu imagen, un reality de esto, pues también te puede empinar. Pero crees que sea permanente la empinada. Por ejemplo, Ferca fue la más funada de la pasada. Y ahí anda, ¿verdad? Pero no, no brilló como todos los demás. No tanto. O sea, si llega a afectarte, creo yo... Si Nicola y Wendy y la pasada, parribón. Exacto. ¿Quién era Nicola y quién era Wendy? Totalmente. Wendy era la del video de... Estamos perdidas. Sí. O sea... No, pero se había hecho muchas cosas padres en redes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero no con esa fuerza. O sea, a partir del reality fue donde se potencializó, me imagino, ¿no? Sí, el reality, la televisión la potencializó. Que ahí también es donde dices, wow, la televisión. Sí. Para quienes dicen a lo mejor que ya murió la televisión porque llegaron las redes, pues ahí está la prueba de que no. De hecho, si nos damos cuenta, las últimas tres figuras que han trascendido muchísimo es Wendy. Ajá. Lucerito Mijares, que es talentosísima, pero realmente quien la exponenció fue de voces. Sí, 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 sí. Y pues de los hombres creo que Nicola ha funcionado. Poncho y era nacional. Poncho y era nacional, igual que Mayer. Pero de los nuevos hablo. De los nuevos. Y cae mal. Por los comentarios que me han enviado en redes, incluso a las mujeres, no se les hace tan atractivo. De tan... Mamón. Mamón que es. O sea, como que él piensa que, ah, sí, yo soy el batito. Cada quien, ¿verdad? Digo, le ha costado mucho trabajo el gimnasio. Y yo, ¿a qué puedo opinar si mi inspector a él? Pero... No, pues yo menos. ¿Qué chingados opino? Pero siento que no es tan humilde como Nicola. Por eso no ha dado el puta. Ahora, ¿quién te gusta para que gane, güey? Creo que sí gana Adrián. Ok. Pero no con la ventaja que creí que iba a ganar hace cuando inició. O sea, cuando inició el reality dije, no hombre, Adrián va a ganar, pero por un montón de diferencia. Pero ahorita, creo que sí le ha restado un poquito las actitudes que ha tenido. Que lo van a perdonar y que no va a pasar nada. Claro. Y su gente va a seguir siendo su gente, etcétera. Pero sí creo que va a estar entre Adrián, Bridget, Arat, ¿no? No creo. No, ok. Karime, por ahí. Ahora, suponiendo que no sea cualquiera de ellos tres, Adrián bajó. A ver, es mi percepción. Sí. No, pero seguramente hay gráficas, ¿no? No. Todas las gráficas que salen en internet son de fuente de la macro. Ok. O sea, no sabemos si son reales. Sí, o sea, son entrevistas a pie. No, no, no. Encuestas a pie. Son encuestas que se supone que hay. Se filtró la encuesta, pero no sabemos si es verdad o no. Yo la puedo hacer en la computadora y le pongo, miren lo que me llegó. Claro. Ahora, suponiendo que sea real eso que a lo mejor puede ser que gane Adrián, pero con un menos margen, ¿quién sí subió? Karime, Bridget. Ya, ¿cómo entraron? Sí. Creo que Mario. Arat yo creo que también tuvo que haber subido. Creo que el que más ha ganado es Arat. Ok. Creo que el que más ha ganado público. Ya. Creo que por ahí es. Digo, repito, es mi humilde y estúpida opinión. Cada quien opine lo que quiera, ¿verdad? El rumbo ha sido el mismo. El comportamiento de la casa, lo que se planteó desde un principio, o sea, no se ha desvirtuado, no ha habido cosas extras como peleas extremas o demás. Bueno, sí, lo que causó la nominación de todos. Hicieron como un complot que se supone que no está permitido, pero en la primera generación hubo muchos complots y nunca se puso sanción. Ajá. O sea, en la primera generación decían, tú le das dos al de la derecha. O sea, iba nominando y como quiera no había sanciones y en esta sí. Sí hubo. Y nominaron a todos. O sancionaron. Todos nominados. Gomita, otro caso en particular. Gomita le pasa el mismo efecto que Ricardo. Pero Gomita todavía como que cae bien. Como que Gomita todavía no sabe, todavía no la riega tanto. Pero sí, ella se siente muy segura de su equipo. Pero bien, siento que Gomita debía haber estado en el equipo mar. Es la que necesita un marido de 500 mil pesos mensuales. 500 mil pesos para acá. O sea. Yo siento que tiene muy alta la vara, ¿no, güey? Pues yo creo que para que lo digas porque ya ha dado su... ¿Su qué, güey? Su dulcito, su Gomita a alguien que gane 350, 400. Ya. Entonces, ya pues el que sigue de 500. Mucha gente dice, es que una persona que gana 500 mil pesos no va a andar con Gomita. Si hay gente que gana 500 mil pesos que son de la camada y que se van a entender. Sí, 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 totalmente. Entonces, sí se me hace una petición... Muy extrema, la neta. Déjate un extremo, muy fuera del corazón. O sea, cuando te vas a casar, cuando vas a andar con alguien, por supuesto que el dinero importa y la estabilidad económica. Pero no te puedes regir... A una cantidad. Imagínate que digas, este es el hombre de mis sueños. Buen trabajo, bla, bla, bla. Pero gana 498 mil pesos. No lo quiero. No creo que la Gomita diga que no. Va a decir, ay, gordo, ganas bien poquita. O sea, yo siento que una cantidad de dinero no puedes definirla así. Oye, pero es increíble la cantidad de memes que se generaron a partir de esa... Sí, verdad. De esa publicación de ella, o de ese comentario de ella. O sea, como te llega en Amazon y como te llega en Temu, güey. No, 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 qué pedo. Ahora, ella dice que le va muy bien económicamente. Si ella gana 500 mil pesos, pues también le puede poner en balance que, oye, yo gano 500 y al que me gusta o que me enamoré gana 50, pues a lo mejor sí pudiera ser un factor, pero no el determinante. Ah, pues no. Pero, digo, yo no sé en qué gane bien. Pues en redes. Ah, pues las redes. ¿Por qué ya no es payasa o sí? Pues sí, ¿no? Es la hermana de Lapicito, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, ya no es funge como payasita, pero... ¿Payasa? ¿Payasa o payaso? Ah, chica, ¿por qué al payaso le dices payaso y no te ríes, güey? ¿Payaso, payasa? O sea... Se mató el café. Sí, Gomita es una payasita. Goma, payasa, Gomita, payasita. Ya no. O sea, ya nada más es como conductora. Y Lapicito. Y Influencer. Lapicito, ¿quién sabe si le va a regresar? Oye, Lapicote, güey, yo creo que es el lápiz de los gruesos de los de la feria, güey. Por ejemplo, ese tema también está cañón. Ya ves que dicen que le robó el anillo a Cecilia Galeano. Ah. Y Cecilia Galeano es conductora de la gala, de VIX. Ah, tienes razón, güey. ¿Pero quién le robó, Gomita? No, 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 para acá. O sea, lo que se decía, lo que se decía. Ah, lo que se decía, Lapicito, ¿verdad? Ah, Lapicito. Ah, se dice Lapicito. No, pero dicen que no. Como que le sacaron punta al Lapicito y agarró la nillo. O sea, supuestamente no fue cierto. No, o sea, ellos dicen que no. Pero le dicen a Gomita, Gomita, ¿tú le has dicho alguna vez a Cecilia, no fuimos nosotros? Dice Gomita, no, gorda, nunca le he dicho. Entonces, dice, ¿por qué no? Ah, fue Chanic la que le sacó eso. ¿Y por qué no? No, pues no, dice Chanic. Pues cuando quiere decir no, vas y le dices, oye, yo no fui. Pero quién sabe si habrá sido, ¿verdad? Solo Dios. Y qué bueno. ¿Quiénes somos nosotros para estar juzgando? Nadie. Que sea Dios. Nada más si el cabello de Gomita tan largo, qué raro, ¿verdad? Siento que cuando se sienta a hacer del baño, le chopea en la taza. O le queda por un lado. Es que está exageradamente largo. Demasiado, güey. Sí. ¿Y se lo has visto? Sí. De cabezco yonturas. ¿Las qué? Hasta aquí le llega. Pero está muy divertido. Yo la... No. A mí no se me ha hecho divertido. Bueno, yo veo los resúmenes. Pues a lo mejor ahí con la edición y todo. Esa es lo mejor, ¿verdad? Pero divertida esta casa no. O sea, para estarlo viendo... ¿Todo el día? Todo el día yo creo que no. Bueno, yo me aviento las galas, sobre todo miércoles y domingo. Y en TikTok pues sale todo. Pero una vez lo puse cuando se acabó la gala y a los 20 minutos la apagué porque era demasiada pelea. O sea, si está bien la polémica y la pelea y la ching... Pero también queremos... Está agresivo. Sí. El otro te reías todo el día. Con las madridas de Poncho, de Wendy, del Apio. Incluso del Albacete, que era como el que les caía mal a todos, pero al menos era educado y caballeroso. La Barbie estaba bien chistosa. O sea, estaba con madre. Todos los memes, ahorita lo que da risa es la cara de gomita. O sea, ¿la antes o la después? ¿La antes o la de Amazon? Pero no porque ellos lo generen. O sea, la gente de afuera está generando lo chistoso. Esa madridas de la cara de gomita. Las caras de Ricardo Peralta que lo ponen como un chivo. Chanik, bueno. Chanik, pero ya no. Chanik dio mucho de qué hablar. Muy bien, güey. La señora le sabe. Y le sabe bien. ¿En qué va? Bueno, para el tiempo que... Tú que viste el reality anterior y este, para el tiempo que lleva este, tiene la misma fuerza que el pasado y, esta es la primera pregunta. Y la segunda, ¿terminará con el mismo nivel del anterior? Mira, en redes, es como lo puedo medir, hasta esta semana, bueno, la pasada, ya se asimila en redes. O sea, pero por todo el desmadre que hay. Porque se pelearon, porque a gala, bla, bla, bla. En rating, no me consta. Vi unos números que sube el Produ, la cuenta del Produ. Ajá. Y es distinto a la temporada pasada. ¿Distinto para bien o para mal? Es distinto, es distinto. Pero bueno, estaban comparando los últimos, las últimas galas. Ah, ya. Con las primeras. No lo puedes medir. Sí. Pero yo creo que va a terminar de llamar la atención a la gente, al público. ¿Va a dejar de llamar la atención? No, va a terminar llamando la atención. O sea, sí lo va a lograr. Ok. Pero sí creo que tienen que hacer modificaciones en... Yo regresaría a Chanik. No, digo, estaría fregón, pero no creo que lo hagan. No, porque... Meter otro ingrediente ya no. Yo creo que sería como muy injusto, porque vas a ver todo el movimiento de la casa. Eso sí, tienes toda la razón. O sea, vas a ver a quién, cuáles son los puntos débiles de uno y del otro. Ya saben cómo están los dedos de acá. Por ejemplo, Gala. Ella dice que está diagnosticada con depresión y con ansiedad. Y a lo que entiendo está medicada. Se abre con sus compañeros. Al principio, pues eran todos amigos, hermanos y la chinga. Y dice, no, pues yo peleé con mi mamá. O sea, algo así. Abre su corazón. Y Adrián es lo que toma para darle en la llaga. Es tocada. Entonces, entrar ahorita alguien, ya leyo a todos, pues no se me hace tan padre. Bueno, pues vamos a ver quién sale esta semana. Ayer, pues sí, tuvo que haber salido alguien de tierra. Y hoy es lunes. No sé cuándo estén viendo esto, pero pues que nos digan cómo va aquí el asunto. Es correcto. Comenten, es para que la gente opine qué piensan acerca de este reality. La casa de los famosos. Por cierto, hasta parece que vivís ahí, güey. Te sabes todos los chismes. Estoy enterado. Muy bien. Ok, pronóstico, Parca. ¿Quién gana la casa de los famosos México? Dos. Yo estoy entre dos. Entre Adrián Marcelo y Mario Besares. ¡Hala! Sí. Yo creo que Mario Besares, el país le tiene mucho cariño, a pesar de todo lo que ocurrió. Digo que él no tuvo la culpa, por supuesto. Pero de toda la información, creo que, y como dices tú, la tele le debía algo y creo que el pueblo también se lo quiere pagar. Sí. Soy yo. Tienes razón. Y además es una persona muy querida y que ha hecho buen papel ahí adentro. Y en el caso de Adrián Marcelo, creo que es un tipo muy astuto, muy inteligente, que a las nuevas generaciones puede llamarle mucho la atención. Y acuérdate que ahora las votaciones, las nuevas generaciones tienen mucho que ver. Son por QR. Sí. Y sí, digo, estoy de acuerdo contigo que Daniel Marcelo es súper inteligente, es astuto, es extraordinario, le va súper bien haciendo contenido digital. Y sí, que la gente que está enamorada de su chamba, que cuando se acabe el reality se olviden de lo que pasó. Sí, claro. Su chamba es su chamba. Claro. ¿Verdad? Pero bueno, yo sí creo que gana Adrián. Ok. No con la misma ventaja que antes. Que antes. Que creía. Que creía, ajá. Pero sí le puede hacer mucho ruido o Karime o Brigitte. A la patada. Sí. Creo que ellos tienen un público muy fuerte, muy conquistado. Hasta el momento no la han regado. Pero bueno, pues. Yo creo que gana el animador infantil. No, hombre. No te creas. No, no, no. ¿Puede ser? No, ni de chiste. No, no, no. No creo. No creo, pero bueno. Todo puede pasar. Que yo fuera evidente. Por favor, antes de que quiten este video, denle like, suscríbanse. Comenten lo que quieran, Parca. Exactamente. Esto es para que la gente opine. Y que nos sigan en las redes sociales y graben una historia. Ándale. Viéndonos. Viéndonos. Y que nos etiqueten. Arroba Gilberto La Parca. Y Miguel Ángel Cantú. Y un bajo. Perfecto. Bye, bye. 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 Gracias.